Conred te recomienda, para proteger tu vida en caso de sismo, mantén la calma, agáchate, cúbrete y agárrate. Por ningún motivo salgas corriendo, espera que deje de temblar y luego evacúa ordenadamente siguiendo las rutas señalizadas hacia el punto de reunión establecido. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre medidas de prevención. Guatemala se está preparando. Conred, por una Guatemala sin desastres. Gracias por ver el video.